Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando llueve y dejar que el recuerdo me lleve y por allá perderme, abrazado al amor mojadito de agua hasta el alma y por allá perderme, abrazado al amor mojadito de agua hasta el alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando aclara y en los charcos mirarme en la cara y mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma y mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma es una fruta madura Jujuy es un jazmín encendido o tal vez un rayito de luna y de sol una campanita de plata baila Jujuy esta tramba le quiero cantar me gusta Jujuy con toda el alma me gusta Jujuy, mi Jujuy por las tardes y sentirme en color del paisaje y llegar a las viñas y un vino tomar antes que la tarde se apague y llegar a las viñas y un vino tomar antes que la tarde se apague me gusta Jujuy, mi Jujuy por las noches con la luna alumbrando el camino y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo es una fruta madura Jujuy es un jazmín encendido o tal vez un rayito de luna o de sol una campanita de plata a Jujuy esta tramba le quiero cantar me gusta Jujuy con toda el alma aaaa